Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo limpio mis pinceles, no es nada del otro mundo, ya lo vais a ver Tampoco es la mejor manera ni la peor manera, no sé, simplemente es cómo lo hago yo, cómo he visto a lo largo de los años que me funciona, que voy más rápido y demás Así que sin más, os dejo con ello y espero que os guste y os resulte útil e interesante Como os digo, no es la mejor manera ni la peor, es la mía, no me gusta decir ese tipo de cosas, no, de es así como lo tenéis que hacer, para nada De hecho os recomiendo que busquéis muchos más vídeos, más información, que probéis un montón de productos, hacerlo casero si queréis, el limpiador de pinceles Yo lo probé, encontré una receta por internet, pero la verdad es que no me gustaba nada, así que dejé de utilizarlo Yo básicamente utilizo dos productos, que son el limpiador de pinceles de MAC, os voy dejando imágenes por aquí, os los voy metiendo o lo que sea Uso el limpiador de pinceles de MAC, que lo tengo metido en un botecito con spray para poder incidir directamente sobre los pinceles Utilizo jabón de coco para cuando voy a lavar las brochas, generalmente los pinceles cuando son de sombra y no están tampoco muy sucios Los limpio directamente con el limpiador de pinceles de MAC Y las brochas que suelen coger bastante más suciedad, al tener también más pelo, más largo, más espesas, más cantidad Pues sí que las lavo con el jabón de coco en el lavabo Y con el guante, bueno, este guante lo compré en Aloja de Gato Preto hace 3 años o algo así, cuando salió el de Sigma más o menos A mí me pareció carísimo el de Sigma, busqué una alternativa y encontré un guante de horno, normal y corriente Ahora sé que hay más, creo que en Burlesque por ejemplo han sacado uno, que es mucho más económico Por lo menos sé que así de dedo, uno muy chiquitito para limpiar los pinceles uno a uno Sí que han sacado, me parece que un guante también Pero bueno, yo tengo este y pues el que tengo, pues el que es el que utilizo Y luego también lo que utilizo para las brochas de Make Up For Ever, pues es su propio limpiador de pinceles Así exclusivo ¿Por qué utilizo el de MAC y no el de otra marca? Pues bueno, tampoco he probado muchísimos, probé el de Zoeva pero no me... No me gustó la verdad, el de MAC me gusta porque hace como espumita y se limpia muy muy bien el pelo Y la verdad es que me deja las brochas bastante blanquitas Hay algunas que a lo mejor si utilizo alguna sombra de Sugar Peel que son súper pigmentadas Pues es posible que me quede ahí un poquito de residuo Pero vamos, que luego no me mancha el párpado ni nada de esto y se va quitando según se va lavando más veces Entonces bueno, pues así un poco os cuento, tampoco es que sé ni por dónde empezar ni por dónde acabar este vídeo Porque es como una rutina muy establecida para mí Quiero contaros cómo empecé a hacerlo, cómo me enseñaron a mí en el Play Store, ¿no? Yo primero utilizaba un... bueno, para los pinceles así más grasos o que estaban más sucios Grasos me refiero a haber utilizado a lo mejor maquillaje en pan stick, labiales, sombras en crema Cosas así, ¿no? Que está el pincel manchado de grasa Utilizaba el... ¿cómo se llamaba? Creo que es Cleanse of Oil o algo así Pero no es el de MAC, era el de Stage Line Yo utilizaba eso porque bueno, se utilizaban esos productos de Stage Line Y después los desinfectaba con alcohol Simplemente utilizaba esos dos productos Entonces cogía dos árbitros de cristal Y iba introduciendo el pincel en uno, lo limpiaba Y luego terminaba con el alcohol para desinfectar y para quitar un poco también La grasa que había dejado el aceite de desmaquillante de ojos Yo los limpiaba así Lo que pasa que con el tiempo pues... Le cogí una manía al aceite que no os podéis imaginar Claro, es que tanto limpiar pinceles, tanto limpiar pinceles Es un producto muy graso y... Era un poco guardería y la verdad es que no me gustaba mucho Entonces descubrí el limpiador de MAC Y es que desde entonces es lo que utilizo Os voy a poner el vídeo para que veáis cómo lo hago No tiene ningún misterio, simplemente es coger el pincel Le pulverizo el limpiador de brochas Y haciendo pequeños círculos pues lo voy limpiando con paciencia Una y otra vez Hasta que... pues está limpio Como comentario pues deciros a ver Los dos pinceles más típicos que pueda haber El pincel de difuminar Pues el pincel de difuminar Sí que no me importa darle bastantes vueltecitas A mí no se me abre el pelo ni nada Además luego como vais a ver también utilizo Las Bruce War de estas Las hay en un montón de sitios En Maquillal y en Burles que en Ebay Millones de sitios Yo ya no me acuerdo ni dónde las compré Pero a lo mejor a Amazon o algo así Compré... era un rollo y venía como dos metros o algo así Luego lo corté así a diferentes tamaños Y ya está, es esto Hay gente que he visto vídeos que se lo hace con mallas de ajo Cosiendo, ya no tengo tanta paciencia Pero creo que lo he hecho Pero bueno, que es que encontráis de todo De verdad, o sea, busquéis las cosas en Google Y vais a encontrar de todo Entonces, no me importa limpiar la brocha haciendo círculos Porque, bueno, más o menos voy siguiendo todo el rato El nacimiento del pelo, digamos Que no hago así, que iría a contrapelo Sino que voy haciendo el movimiento circular Entonces no se deshilacha el pelo No se abre ni nada Y luego para secarlo le pongo la fundita Que lo que hago es ponerlo por la base Y al quedarse así, pues ya se seca Con su forma cerradita Otro pincel así típico Este por ejemplo es el 234 de Zoeva Que es tipo lengua de gato Pues está igual, no me importa hacer circulitos Pero luego siempre acabo en el sentido del pelo Hacia atrás Por lo mismo, si voy hacia adelante voy a abrir el pelo Pero si voy hacia atrás Digamos que lo voy manteniendo ahí en su sitio Y no se abre Pues hacia atrás acabo haciendo un pequeño zig zag Os dejo también el vídeo para que veáis como lo hago En general creo que es bastante visual Y que más o menos es bastante bien Y eso, bastante aburrido Además verme limpiar pinceles Para las brochas Pues bueno, ya veis que igual Si es una brocha que realmente tiene polvo y ya está Lo hago también con el limpiador La pulverizo Y igual hago circulitos Y luego para un lado Y luego para otro Movimientos de zig zag Siempre hacia atrás Hasta que no sale nada Que se queda limpia Y luego Y luego brochas Ya a lo mejor de pelo sintético Pues vais a ver como lo hago también Lo hago como os digo En el lavabo Pues con agua templada El guante Y el jabón de coco Y es un poco lo mismo Pues hacer esos movimientos circulares Y luego ya con la mano Pues sí que voy apretando un poco Y voy a lo mejor friccionando un poco Pero siempre hacia arriba Siempre en el sentido del pelo Hacia abajo digamos Al revés, ¿no? Por lo mismo Para que no se abra el pelo Y la verdad es que con este tipo de brochas Pues soy un poco más bruta Esta por ejemplo es la Pro 02 de Burlesque Soy un poco más bruta Porque al ser sintética La verdad es que aguantan un montón Y poco más que deciros Es que tampoco tiene mucho más misterio Para una desinfección así Rápida digamos De brochas que estén limpias Pulverizar con alcohol Igual que para el resto de maquillaje Labiales, sombras, coloretes Pulverizáis con alcohol Y como se evapora Pues digamos que elimina La posible bacteria que pueda tener Y creo que no tengo nada más que decir Si tenéis alguna duda Pues dejádmelo en comentarios Que os sigo contestando Cuando pueda Y nada más Que espero que os haya servido este vídeo Os lo pregunté por Instagram Os dejo mis redes sociales En la caja de información Por si me queréis seguir Y bueno Sobre todo por Instagram Es donde más publico Y bueno Pues a veces os hago preguntas Si queréis que publique alguna cosa O os pido consejo Y luego lo compartimos aquí entre todas Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau